Este pollito enchilado y doradito le viene perfecto a este arroz. Agrégaselo antes de ponerle el tomate. Para nuestra receta, aquí tengo 5 piernas de pollo, pero también puedes usar muslos o ambas. Les haré unos cortes con ayuda del cuchillo, pero por ambos lados. Enseguida nos ponemos a preparar lo que será el condimento para estas piernas de pollo. Así que en un recipiente pequeño agrego una cucharada y media de aceite, junto con ajo en polvo, paprika, pimienta negra molida, sal al gusto. Y no podía faltar el chile seco. Todas estas cantidades de los ingredientes secos son pizcas o a tu gusto. Mezclaré bien todos los ingredientes y ahora con esta mezcla lista, en un recipiente grande pongo las piernas de pollo, para poder agregarle toda la mezcla de condimentos. Mezclaré para asegurarme que todas las piezas queden bien cubiertas. Después taparé el recipiente y dejaré reposar unos 30 minutos. El saludo de hoy es para nuestros amigos Nati Muñoz de Chile. Y para Brian O'Rai que nos mira siempre desde Estados Unidos, muchas gracias. Una vez que ya pasaran los 30 minutos como mínimo, en una sartén a fuego medio colocaré todas las piernas de pollo. Aquí las voy a dejar que se doren y una vez listas por un lado, les doy la vuelta para que se doren de ese otro lado. Después, en la licuadora agregaré 4 tomates que corté en trocitos más pequeños para que sea más fácil licuarlos. Le pondré sal y un poco de consomé en polvo, ya sea de tomate o de pollo. Licuaré los tomates con la sal y el consomé y los reservo un momento. Mientras tanto, de una vez que ya estoy por aquí, aprovecho para picar media cebolla y un pimiento que voy a ocupar. Ya tengo todo listo, entonces en una cazuela pongo mantequilla o aceite. Y agregaré aquí la cebolla picada y un ajo picado que también ya tenía listo. A fuego medio mezclaré para que se vayan cociendo y una vez así agrego el pimiento picado. Yo usé uno rojo, pero puedes usar el del color que más te guste. O incluso si lo prefieres, le puedes poner zanahoria picadita y queda muy rico también. Mezclaré un par de minutos y después será el momento de agregar aquí mismo una taza y media de arroz. Y de igual forma, mezclo otro par de minutos y enseguida traigo de regreso las piernas de pollo doraditas, que colocaré junto con el arroz y aquí se terminarán de cocer. Ahora, le agrego la salsa de tomate que ya tenía lista. A mí, en total ya licuados los tomates se me hicieron dos tazas. Entonces ya solo le pongo una taza y media de agua. Mezclo un poco para distribuir todos los ingredientes y ya solo dejaré que se cocine el arroz. Y se terminen de cocer las piernas de pollo en la cazuela. La taparé unos 20 minutos a fuego bajo. Esta receta es muy sencilla de hacer y además queda deliciosa. Te invito a que la prepares en casa y me cuentas qué te ha parecido. Estoy segura que te gustará cuando la pruebes. Si no te gustará el picante en la comida, no hay problema, lo puedes omitir. Ahora solo resta servirnos nuestro plato. Mira lo rico que salió y muy fácil que lo preparé. Hoy quiero agradecer a todas las personas que siguen nuestros videos y se quedaron a ver esta receta hasta ahora. Espero que te haya gustado tanto como a mí. No te olvides de dejarme en los comentarios de dónde nos ves y si también quieres que te envíe un saludo especial. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto y buen provecho amigos. Adiós. Adiós.